Está buenísimo este café Nunca había comido algo así Esquisito Este día va a iniciar comiendo Un desayunito, un desayunito Un poco local, un desayuno Bastante clásico, justo un amigo me está Esperando porque me va a invitar a comer algo Mientras conversamos y me da sus mejores Recomendaciones de que comer por acá Y que no esté tan caro Hi Yusef Bienvenido Mi primer amigo marroquín Bienvenidos, toda gente que prefiero Bienvenidos al Marroco, bienvenidos buena gente Acá mi amigo me ha esperado Con un desayunito que él me dice Que es algo muy tradicional Y la verdad es que yo dije ¿Qué? Ya estamos con el desayuno listo Amigo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ok, empecemos con lo más importante Que es el té, aquel amigo nos contaba De que se le dice como el whisky marroquí Todos lo toman, no importa Así en la mañana, en la tarde o en la noche Y con azúcar y sin azúcar Yo lo quiero con azúcar Así es como se sirve el té aquí en Marrocos Así desde arriba Sin chorrear y sin botar nada a los lados Buen apetito ¿Cómo se dice cheers y nada? Saha 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 Ah, ok Dice que siempre, siempre el té va primero Vamos a arrancar con el pan de cebada Untándolo como lo hace Josep En el aceite de olivo Miren, realmente me sorprende Que tanto comen aceite de olivo en Perú Y en Latinoamérica Este producto es muy caro Y nunca te lo dan Y acá miren cuánto aceite han mandado Para el desayuno A ver Bueno amigos Lo que estamos comiendo ahora Es algo bastante ligero Un desayuno sencillo Que por lo general La gente come mucho pan Mermeladas a veces le ponen El té sí o sí es algo básico También podría ser un cafecito Aceite de oliva La verdad es que este de acá Está muy bueno Y con el pan de cebada Riquísimo, amigo Buenísimo Yo estaba hablando con Josep Desde ayer Y me ha dado muchas recomendaciones De comida muy rica cerca acá Así que me voy a dar una vuelta Y luego regreso aquí con él Porque él tiene un restaurante Y prepara menú Así que ahorita está apurado Porque tiene que atender Amigo, nos vemos luego See you later See you later Luego Luego nos vemos Y nos vamos a iniciar Esta ruta gastronómica Y no estoy sola Tamaché me está acompañando En esta ruta gastronómica Vámonos ya Vá, tipo, no he comido nada Ya, cómete un pancito nomás Porque vamos a comer todo el día La primera recomendación de mi amigo Fue venirme a probar el mesemen Que es como un panqueque marroquí Que puede tener diferentes rellenos El más tradicional Tiene mantequilla y azúcar También le puedes poner de relleno Queso Le puedes poner verduras Así que vamos a ver Si por acá están preparando uno Para que nos hagan uno Y que puedan ver Cómo se fríen esta planchita que está acá Igual, amigos Siempre hay que preguntar precios Antes de pedir la comida Porque uno nunca sabe Me estoy pidiendo un mesemen clásico De mantequilla con azúcar Que está a 10 dirham Que es como un dólar o un euro Listo, el mesemen acaba de llegar Y como les dije Son como los panqueques callejeros marroquíes Que a diferencia de los que yo vengo comiendo siempre Que son redonditos Estos de acá son cuadrados La presentación en la que me lo han dado Es como enrollado Tiene, para qué mentirles Bastante mantequilla Por cierto, acá la gente consume Bastante dulce Bastante azúcar Tanto en sus cafés Como en sus tés Quiere esperarse De que este plato Tenga una variación dulce Honestamente Es muy bajo en dulce El azúcar Te da un dulce Pero así muy delicado Parece más un pan No sé por qué Lo imaginé Un poquito más húmedo Como si fuese una tortilla Es un poquito gruesa Un poco crujiente Y eso sí Te llena fuerte Porque es pura harina No está nada mal Para acompañar Un té en la mañana Acompañar un cafecito En la mañana Y aparte del original Que no ha estado mal Pero no sé si Sería lo que yo comería Todos los días más Me gustó honestamente El pan con aceituna Mermeladas Y aceite de oliva Pero Fati Es intolerante a la lactosa Soy intolerante a la lactosa Pero cuando grabo videos de comida Eso no interesa Pedí uno de queso Pero me trajeron uno de Nutella Estoy confundida Ah no Solo tiene queso Pensé que era Nutella No, no es de queso Pero es de queso como untado Como el Philadelphia No está nada mal Me gustaría probarlo Con algo dulce Como chocolate Nutella Que también lo venden así Como les dije Es importante acompañarlo Con alguna bebida Como té o café Y yo pedí Por favor ¿Me pueden tener un café marroquí? Porque pensé que iba a ser un café Totalmente negro Pero me trajeron este de acá Automáticamente Me doy cuenta que tiene leche Y ustedes saben que A mí la leche me hace mal Pero no importa Vamos a probarlo igual Y buscando un poco más de información Ese tipo de café Se le llama Nus Nus Que quiere decir Mitad y mitad Porque tiene mitad de espresso Y mitad de leche de vaca Y pues lo acompañan Con azúcar en cuadraditos Porque acá se toma Como ya les dije Mucho azúcar Lo endulzamos Como para mí no es suficiente cafeína Me pedí uno totalmente negro Que le dicen café noir Porque como se habla bastante francés Utiliza en muchos términos franceses Igual con azúcar Yo imagino que hay mucha gente europea Que debe estar viendo esto O gente cafetera Que dice ¿Cómo le echan azúcar al café? Dios mío Pero aquí es de esa manera Probemos este café Mitad, mitad Y el cafecito negro Está buenísimo este café No está ni amargo Ni como A veces tomas un café muy duro Que te pones como Yo estaba tomando acá mi café Y me encuentro con una peruana Y es Nathalie Y sigue el canal de Mises Prevejeras ¿Sí o no? Por supuesto Desde hace muchos años Siempre ahí con el tupper El micro El micro Especial acá Full micro Está bien, está bien ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció Marruecos? ¿Te ha gustado? ¿Hace cuánto tiempo estás acá? ¿Y qué te pareció la comida? Bueno, la comida me pareció muy rica O sea, me recordó mucho a Latinoamérica La verdad Parece que está súper bonito Me gusta mucho el ambiente Estoy muy feliz de haberte encontrado La verdad que hace tiempo Que la estaba buscando Pero ya Finalmente lo logré Y justo me voy a ir Y buena forma de decir adiós Ay, qué alegría Muchas gracias por acercarte Y por ver el canal Así que ya saben Suscríbanse amigos Es gratis La verdad es que el mesemen Lo van a encontrar Durante todo el día Desde muy temprano Hasta la cena Yo me metí a una cafetería Que estaba en el camino La verdad es que no está mal Me pedí este cafecito La verdad Los cafés sí están muy buenos Y vamos a seguir comiendo Este desayunito Parte 2 Ah, pruébalo, pruébalo Está muy rico Está muy bueno Creo que voy a acabar Está muy bueno Está delicioso Salud por este video Salud De comida marroquí Increíble Cuánto me costó Lo que he comido ahora El mesemen original De solo azúcar y mantequilla 10 dirhams El mesemen con queso 20 Y cada café 20 dirhams El café sí me parecía Un poquito caro Porque creo que lo he visto Más económico Pero no me podía ir Sin tomar un cafecito Porque necesitaba Activarme para este video Me vengo a encontrar Aquí en Marruecos Otra peruana Y es Helen Vive en el extranjero Pero te has venido de visita Sí ¿Qué te parece Marruecos? Me parece muy importante Esta pregunta Que me han hecho mucho La seguridad Yo estoy acá hace 3, 4 días Y no he tenido ningún problema He recorrido el centro El Soco La Medina La Medina Que es todo bien El downtown Y todo bien Nadie te falta de respeto Nadie te jala A pesar que es un caos Sí, es un caos Pero un caos divertido Sí ¿Y qué tal los precios? Muy buenos Pero como que he fallado En ese principio de regatear Amiga, ¿qué pasó? Como que me dan media cosa Te da vergüenza Pasa, pasa, pasa Pero hay que venir preparadas Pero sí, ya Ayer justo me fui de compras Y sí, pude regatear Y como que salí feliz Haber regateado un poco Hasta hay que venir preparadas Amiga ¿Te has suscrito en el canal De YouTube, sí o no? Sí, ya las sigo a hacer De verdad, amiga Chicas, por favor En todo el Perú Y en todo el mundo Que sé que la siguen Por favor, síganla Muy buen contenido Y muy buenos tips para viajes Es más Seguido algunos tips de ustedes En otros países Si los dos primeros desayunos No te llenaron Calma Hemos llegado a un lugar Que se llama Yoda Un jugo de avocado Con almendra O bueno, en vez de avocado Le puedes decir faltao Aguacate Aguacate Un jugo muy espeso Muy abundante Yo creo que si me lo tomo Terminaría repleta Un estilo de yogur Muy tradicional acá Que parece como un flan Un postrecito Que también es muy tradicional Acá ahora averiguar el nombre Pero también se ve delicioso Y esto que hace días Lo quería probar Que es la famosa pastilla Rellena de pollo Y es muy curioso Porque es dulce y salado Jugo es jugo Solamente que lo quería probar acá Porque esta mezcla Es muy popular aquí Y está bien rica Contundente Llena mucho Vamos por el yogur A ver qué tal Yo no puedo comer queso Pero bueno Ya saben Ya ustedes ya saben Wow Este yogur está muy bueno Muy fresco Ligeramente acidito Y obviamente dulce Porque acá Aman lo dulce Y este rico postre A ver Wow El relleno es realmente cremoso Este dulce se llama milfei Que viene a ser como mil hojas En Perú yo he comido mil hojas Pero es más crocante Y aquí es suavecito Y de verdad que está delicioso Creo que es el dulce más rico Que he probado en Marruecos hasta ahora Es bastante dulce Definitivamente Tiene leche Riquísimo Es momento de la pastilla Con pollo De por sí Ya el exterior Es meloso O sea es dulcecito El interior Está lleno de pollito Picado Y no sé Qué otras cosas tiene Es que es como un postre Muy contundente Que el interior Tiene No sé si es solo maní O también pistacho Y almendras Pero es muy muy contundente Y me parece súper loco Que tenga pollo El pollo no se siente tanto En cuestión de sabor Es como crocante al exterior Y al interno Tiene muchas cosas Que no sé qué son Como que semillas Ahora nunca había comido algo así Muy interesante Esto llena mucho Me recuerda mucho Al mole mexicano Porque en el mole mexicano Le ponen cacao Está haciendo un saborcito Así como de nuez Como de canela Que también tiene el mole mexicano Solo que esto es mucho más seco Y mucho más dulce Como si le hubieras puesto Azúcar al mole Mucha azúcar Mucha azúcar Y seco Este lugar está muy bueno La verdad es que toda la gente Que está acá Y es como una pastelería Panadería Juguhería Y abre todo el día Si están por la Medina Va a ser muy sencillo Llegar a este lugar Les voy a dejar la ubicación Acá abajo En la caja de descripción Y para que prueben Un poquito de cada cosa Porque realmente Cada una de las cosas Que hemos pedido Son bien pesadas ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Todo lo que comí ahora 47 dirjas Menos de 5 dólares Nada mal por toda la comida Que vieron ahora Tengo ganas de algo refrescante Algo dulce Algo natural Entonces quiero probar El jugo de caña de azúcar La verdad es que Este tipo de jugos Lo he visto en muchas partes Del mundo En Perú En el sudeste asiático En diferentes partes De Sudamérica Pero me parece Que acá le ponen Algo especial Y acá el amigo Me confirma El sugar cane aquí O el jugo de caña Tiene limón Y jengibre Ok, ya me enteraron El jugo de caña De casualidad No sé si me escuchen También porque Ya empezaron los cantos Del rezo aquí Recuerden que la religión Que predomina Es la religión islámica Y toda la gente Que está acá Es musulmana Intentaremos Lo más claros posibles Es momento de darle Una probadita A este jugo Uff, que rico están Realmente que le pongan Limón y el jengibre O como más lo conocen En mi país Kion Le da un toque Increíble y delicioso Y también le ponen menta Este tipo de carritos Los van a encontrar Por todos lados Y los precios Van a variar Entre 10, 15, 20, 25 De acuerdo al tamaño Está riquísimo Me encanta Eso sí es bastante Bastante dulce Ya estoy en la plaza principal Yemelfana No estoy segura Si le estoy yendo correctamente Pero estos puestos De jugo de fruta Son muy populares Lo único es que Me han dicho Que si voy a tomar jugo Por aquí De preferencia Pida el de naranja Porque no hay refrigeración En estos puestos Entonces te podría tocar Alguna fruta Un poco fermentada Si ya te vas a un restaurante Que tiene refrigeración Electricidad Ahí ya Pídete lo jugo que quieras Ahora vamos a probar La famosa sardina Oh, qué rapidez Ya me trajeron La sardina frita Y la acompañan Con limón Y con un chile Y solamente he visto Gente local Eso es una gran señal Justo lo vi de esta manera Comiendo a los demás clientes Viene por aquí Wow, se ve bueno Lo que es la berenjena Pero así frita Con un poco de sal encima Recién frita Está calientita Por aquí tenemos Una salsa de tomate Sí, la amiga me dice Que tenga cuidado Con el chile Porque parece inofensivo Pero la verdad es que Amigos, hoy día en la mañana Tuve un problema En el baño Obviamente No podía faltar En esta comida El famoso Whisky marroquí Que ya lo hemos probado Más temprano Pero que Como van a darse cuenta Se repite Y se repiten Todas las comidas Conclusiones La sardina Está increíble El eggplant también Este pimiento Está espectacular Pancito Uff, miren Esto parece una escena De película Ahí ya sirviendo el té El pancito Con la salsa de tomate Riquísimo Y aquí Brindando Con un rico té Está lavando Las plantitas Las escurre bien En el piso Y le va a meter Más sabor Y más poder Al té Es verdad Cuando las lava Y luego las exprime Un poco El olor De las hierbas Se potencia mucho Esto es importante Esto es El brindis De una nueva amistad Salud Le echo como El triple De las plantas Que normalmente El té lleva Porque a nuestra amiga Le gusta así Las cosas bien poderosas Muy fuerte Muy caliente Muy rico Con el calor Que está haciendo Antes de comer Una agüita Bien heladita Para mí Para Aida Y para Tam Estrella Yo estaba acá Bien tranquila Tomándome mi foto Y Aida vino Y me puso Estas serpientes De plástico En el cuello Aida ¿Qué pasó? Aida acá resultó Ser una estrella De YouTube A ver Y me dice Que me tengo que tomar Mi foto así Bien árabe Dice que no tengo La ropa correcta Unos momentos Después Ok Listo Basta de Acá de Seguir bromeando Conmigo Aida está ahí Chacoteando Es momento De probar La sardina Mi amigo Yusef Me dijo Tienes que comerla Y él me recomendó Este lugar Vamos a probarla Voy a tener que Un poquito Desarmar mi atuendo Porque si no No puedo Utilizar mis dos manos Vamos a probarlo Sin limón Ni nada Sigue caliente Estoy sorprendida Muy rico Con limoncito Y un poco de chilito A ver Miren Esta es la cafetería Que justo estaba Al lado Del restaurante Una cafetería Bastante local Donde hay una persona Que está descansando Así que no puedo Hacer mucho ruido Pero a Aida No le importa eso A ella no le interesa Ya viene acá A hacer chongo Miren que diferente Se ve esta cafetería Con las cafeterías Turísticas Es mucho más rústico La decoración Es mínima Pero lo más importante Es que haya té Y la verdad Es que la gente Muy amable Y la teterita Acá nos ha costado Un dólar Un euro Aproximadamente Ahora sí Luego de esto Tenemos que seguir comiendo El precio De toda la comida Salió en 28 dirhams Y mi botella De agua grande 6 En total 34 La verdad Que muy bien pagado Para comer una sardina Recién frita Con unas verduras Muy ricas Con el pancito Y las sarditas Que estaban muy buenas Aprobado la sardina Hemos encontrado El restaurante O el puesto Que nuestro amigo Yusef nos recomendó Él antes trabajaba Acá En este lugar Y me dijo Si quieres comer comida De cordero De oveja Vente para acá Ah por cierto Aida también vino Con nosotros Ah el micro Acá Aida me dice Que este es mi micrófono Aida cachonguerísima ¿Eh? ¿Qué vamos a probar acá? Vamos a probar La famosa oveja Diferentes partes De la cabeza De la oveja Y posiblemente También la famosa Tangia Lo bueno es que puedes probar Porciones pequeñas Venden porción De un cuarto Medio Una porción completa La que yo voy a probar Ahora es un cuarto Que está 20 dirhams O sea como 2 euros No está nada mal Para tener como Un primer sabor De este plato Y nos sentamos acá Yo creo Para probar Y ha llegado La comida Ya llegó Exactamente No sé Qué parte De la cabeza De la oveja Hay Pero son diferentes Cosas que tiene La oveja Me han dicho Que está muy rico Muy muy rico La verdad es que La oveja se come En Perú Sí Es un producto Que no me parece Tan diferente Pero veamos Qué tal La preparación Aquí Con este pancito Miren Lo acaban de calentar O algo Porque está Pero Suavecito Está buenísimo La textura Es muy suave Un poco Viscosa La verdad A mí sí me gusta Mucho ese tipo De textura El sabor No es tan fuerte Porque como les dije O como sospechaba Es una carne Hervida La verdad es que Hervida Pareciera solo en sal Y encima le echan el comino Yo que amo el comino Honestamente Apenas lo olí Dije Uy Este plato Me va a gustar Conclusión Amigos Está muy rico La verdad es que Cuando me dijeron Tienes que ir a comer Sesos de oveja No sé qué Al inicio De repente da como No miedo Pero como curiosidad De qué tal va a estar Pero sorprendentemente Está muy rico Y por 20 dirkens Yo creo que probar Un poquito de esto No viene mal Como una gran experiencia Aquí en Marrakech Y bueno Aida pues me quiere acá Invitar un poquito A su carne Y obviamente Como buena misia Yo no voy a rechazar comida Bueno Lo que se ha pedido a Aida Es carne de res La parte del hombro Mmm ¿Cuál te gustó más Fátima? La verdad para mí Están ahí compitiendo Igual de sabroso Me han gustado los dos Los han puesto Sin preguntar el té ¿No? Yo creo que el consejo Aquí viene siempre Preguntar Cuando te ponen algo En la mesa Siempre pregunta Cuánto cuesta Y por qué te lo están dando Si no pediste Porque luego te van a dar Más y más platillos Y vas a tener que pagar Por ellos Yo me voy a comer Otro de estos Es porque me encantó Creo que me gusta más Sin pancito Porque el pan Como que lo hace más seco Y ese ya está muy jugoso Con mucho sabor Muy rico Me encantó Yo se lo recomiendo La verdad es que este puesto Ha estado muy rico Y nos han tratado tan bien Así que hemos decidido probar La famosa Tangia Este plato es tradicional marroquí Viene como ven En un tarro de barro Que lo sellan de esta manera Y así es como Todo el interior se coce Y queda un guiso Muy muy potente Muy sabroso Todo este tarro Se mete al horno Y al interior Se empiezan a cocer Todos los ingredientes Con la carne Pueden ser diferentes carnes Yo he pedido en este momento Carne de res Y esto es lo que hay Al interior De este tarro Miren Es como un guiso de carne Muy potente De un color bastante fuerte Amarillo Este es el primer tangia Que como en mi vida A los 31 años Este es un momento Histórico Para la vida de Fátima Vamos a probarlo Qué emoción amigos Probando Un plato típico En el país de origen Ese está haciendo para mí De los platos ganadores Del día No se pueden ir De verdad Sin probar uno de estos Y miren Un poquitito Nomás para tener La experiencia 25 de jam Yo creo que no está nada mal Lo gomas con tu pancito Remojas tu pancito En el juguito Exquisito Amigos Este recorrido Está siendo un éxito Y sobre todo Creo que tiene que ver Con la gente Que es muy amable Muy buena onda Bueno eso es lo que entiendo Hemos comido cosas muy ricas Todavía no pruebo Algunos de los platos Más importantes Como el tagine Como el couscous Así que en breve Se vienen esos platos Súper 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 populares Que si vienes a Marruecos Así sea De escala Por pocas horas Yo creo que es lo que vas a comer Sí o sí Seguimos aquí en el centro Y la verdad es que Puedes encontrar De todo Ropa Zapatos Artesanías Comidas Restaurantes Y algo que me ha llamado Mucho la atención También por lo bonito Que se ve Y por lo importante Que es para Marruecos Son los puestos Que venden Olivo Y aceitunas Como verán Pues la variedad De aceitunas Es impresionante Tanto en colores Con respecto también Al mix Que hacen Con diferentes especies Ajo También veo Muchos frascos De aceitunas Encurtidas Y obviamente La reina de reinas El aceite de oliva Yo creo que si te vienes Por acá No estaría mal Comprarte Para que tengas Un poco de aceitunas Y también llevarte Quizás un buen aceite de oliva El precio Para que es muy bueno Bueno Ya las probé Desde bastante temprano Y desde que pisé Marruecos Y están deliciosas Así que Las aceitunas Son algo Que no te puedes perder Si estás dándote Una vueltita por Marrakech O por cualquier Porta de Marruecos Buena onda Este güey Que nos está dejando Grabar amigos Pero miren Estas bandejas De aceituna Gigantes Que impresionante Y no es solamente Un puesto O sea Son calles De calles De calles De tiendas De aceituna Realmente Es un producto Estrella En este país Wow Miren esta botella Gigante De aceite de oliva Que han rellenado Una botella gigante De vodka Hay de nosotros Ya me tengo que ir a descansar Pero este video Continúa Y me ha encantado Tener esta aparición Súper inesperada De alguien local Muy buena onda Y muy abierta A compartir Vamos por acá Ya empezó a oscurecer Un poquito Hicimos una pausa Porque estábamos Súper llenas Y ya estamos volviendo Al restaurante De mi amigo Yusef Porque les quería Dar el dato De un menú Un lugar Donde puedan Estar de repente Un poco más Tranquilos Si es que se sienten Abrumados Por toda la locura Del centro de la ciudad La verdad es que Yo no me había dado cuenta De eso Hasta que tan me hizo Dar cuenta De que realmente El centro Y lo que he vivido Hace un ratito Ha sido un poco Como abrumante De repente Para alguien que viene Por primera vez Es el mundo árabe Y de repente Quieres estar En un lugar Donde puedas leer Tu carta En inglés En francés Sentarte tranquilo A tomar un café de té O comer menú Él vende un menú Bastante completo A 80 dirhams Y me parece Un buen dato Si es que están buscando Baño Wi-Fi Y enchufes Y nada Vamos a pedir algo De comer Y a seguir tragando Este día Hola Amigo Volvimos Fatima Bienvenidos a mi restaurante Y bienvenidos a Maracay Voy a probar tu menú Para menú Tenemos salada Y tajina Y ya llegó La ensalada marroquí Que está muy rica Que tiene tomatito Cebollita Lechuguita Y esta tiene Adicionalmente lentejas Y obviamente No podía faltar Para coronar Una aceituna Este es el tradicional Tajín O Tajín Que viene En este tipo De platos de barro Que eso es como Un cono Un triángulo Y la parte de abajo También es del mismo material Y está bien Está bien caliente Y el interior Puede tener Diferentes tipos de carne Puede ser carne de res Carne de pollo Puede ser pescado Puede ser vegetariana También Lo que ha tocado El día de hoy Es de pollo Con limón Y olivos Hemos comido olivos Todo el día Miren Desde el desayuno Hasta ahorita Casi enlace Nada más o menos Y vienen dos pedacitos De pollo Acompañado del Famoso cuscús Que lo van a ver Por todos lados En este caso Es un cuscús Que no tiene Aderezos adicionales Pero una vez que lo mezcle Con la salsita De este tallín Va a quedar delicioso También se puede comer Con pan Nos han traído El chilito Que también está muy bueno Y me esperé Y no me terminé Mi ensalada Para juntar todo Como ven Todo lo de acá Más el postre Que en un ratito Me va a llegar Me cuesta 80 dirhams No está nada mal Tampoco es lo más Más barato Pero les he mostrado De todo en este video Y eso es una opción Para estar un poco más tranquilos En una mesa Sin tanta locura Y probando también Algo tradicional Es momento de probar La sazón de mi chochera Yusef Bueno También de la gente Que está en la cocina Porque él acá Hace de todo ¿Qué tal este pollito Con aceitunas? Sabroso el pollito Por cierto Yusef me dijo Que ponen cuscús también Porque a veces La gente no come pan Entonces en vez de pan Acompañan esto con cuscús Así que dos opciones De complemento Bastante buena Ostras Muy buen Buen apetito ¿Cómo se encuentra el tagine? ¿Está bien? Muy bien ¿Salada? Increíble Gracias Bienvenidos A su madre Este chico Demasiado seguro de sí mismo Este lugar lo encontramos Ayer con Tam Porque estábamos caminando Buscando algo de comer Que sea rápido Sin tanta negociación Y así fue como lo encontramos Y nos hicimos amigos Del muchacho Está muy rico todo La verdad Está muchísimo más jugoso Y sabe más aceite de oliva Y al sabor de las aceitunas Está muy bueno Yo no le tenía tanta fe Pero me sorprendió el Yusef Dato importante Es que este recipiente Cónico de cerámica Permite una cocción Muy lenta De los ingredientes Que lleven dentro Lo cual permite Concentrar muy bien Los sabores Y los olores Y la verdad Es que lo he comprobado Totalmente ¿Y cuándo es que la gente Come tallín? Lo comen tanto Para el almuerzo Como para la cena Para el desayuno Si no Porque es un plato Bastante contundente Y hemos visto Que el desayuno marroquí Es bien diferente A comer un plato De pollo guisado Ese Yusef No sé cómo No se le acaba la energía ¿Saben por qué es? Porque acá la gente Toma demasiado azúcar El día no podía terminar Sin probar Los famosos postres marroquíes La verdad es que Desde el día uno Que llegué Me han invitado postres Por todos lados He llegado de repente A un riad Y me reciben Con un té más postre Los menús Casi siempre llevan postres Hay muchas panaderías Con postres por todos lados Y la verdad es que Están deliciosos Por lo general Se endulzan mucho Con miel Con dátiles Llevan mucho Lo que es el maní Lo que es la almendra Y también lo acompañan De otro tipo de semillas No sé Esta verde podría ser Quizás pistacho Y son bastante dulces Y la acompañan mucho Con el té Este es mi cuernito De gacela Se ve con mucha miel Muy dulce Y fresco Que es lo más importante Está delicioso La almendra Qué rica se siente Yo nunca he probado Postres como este Si no es hasta que he venido Al mundo árabe Muy crocantito Realmente utilizan mucho Lo que son las semillas Las nueces Las pecanas Los manís Crocante Es bastante dulce Pero no tanto Y con el té Realmente es una combinación En cualquier momento del día Y estoy segura Que no van a irse Sin probar esto de acá Eso es la baglava La verdad es que Yo ya he probado antes Este postre Por fuera es un poco más crocante Es más suavecito Un poquito más húmedo Lleva maní Un sabor muy fuerte Almendra Qué delicioso son los postres Marroquís En general árabe Como lo siento Un postre así Lujoso Un postre Especial El té se acaba Demasiado rápido Y así como comenzó El video Con té Así también Termina Porque el té Es uno de los productos Más importantes Me ha encantado El té de menta Espero que este video Les haya servido Para introducirse Dentro de la gastronomía Marroquí Que está espectacular Yo siento que he abordado Creo que Lo que más me llamó La atención Pero pues probar todo Sería un video De quizás 10 horas Así que A lo largo De los demás videos Que haga O en Instagram O en TikTok Intentaré mostrarles Un poquito más de variedad Pero todo lo que he probado hoy Lo recomiendo 100% Por favor Pruébenlo Si no llegan a venir Todavía a Marruecos Búsquense un restaurante Marroquí En su ciudad Que seguro van a encontrar Gracias por ver este video No se olviden De dejar sus comentarios Suscribirse Los quiero un montón Marrocos está espectacular Nos vemos en un siguiente video Y ya saben Lo de siempre ¡Tapar el micro!